Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Los suyos ganan gracias a su gol, así que eso le convierte en uno de los hombres destacados del partido. Veremos si sigue igual en la segunda mitad. Ricardo Pereira. Aguant. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Cuidado, cuidado que el junior avanza maliciosamente. Buen pase filtrado. ¡Qué vaselina! ¡Y golazo! ¡Qué bien ha picado por encima del portero! ¡Qué golazo! Y acaba en el fondo de la red, Manolo. ¡Perfecto! Por encima de la cabeza del portero. ¡Vaya vaselina! Muy astuto. Ha demostrado ser el más listo de la clase. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!